¿Cuáles son los principales problemas que tenemos con el cambio climático? Entonces creo que enfrenta los problemas que enfrentamos los modelos de desarrollo hoy día, en general. Bueno, mi organización es de mujeres, ¿no? Vamos a cumplir 20 años, éramos todas partes de organizaciones mixtas y llegamos a la conclusión de que si queríamos avanzar, si queríamos potenciar la participación de la mujer, teníamos que generar un espacio donde las mujeres nos diéramos libertades de pensar, de crear, de ser autora de nuestra vida, ¿no? Y eso fue así, fue una organización que partió muy pequeñita, 53 mujeres, hoy día somos más de 10.000 mujeres en un país pequeño como Chile, somos la organización más importante del mundo campesino. Yo creo que la mayor expectativa está en este reconocimiento del rol que las mujeres jugamos y lo indispensable que ha sido nuestro accionar histórico para el desarrollo de las agroculturas, ¿no? Porque no podemos hablar de una sola agricultura, hay diferentes formas de ser agricultura y la mujer es protagonista de todos esos procesos, es protagonista de todos esos procesos. Entonces, nosotros decimos que la soberanía alimentaria nos devolvió visibilidad, la campaña de la semilla nos dio el valor, nos dio la identidad y pensamos que la década nos va a consignar, dijéramos, con el aporte económico que significa el trabajo de las mujeres y la importancia para mantener los hogares rurales. Hoy día, la mayoría de los hogares rurales está mantenido con el trabajo que las mujeres hacen dentro y fuera de la unidad agrícola familiar. Y estamos en un proceso muy interesante que es reconocernos en la historia y buscar desde las mujeres campesinas una identidad con el conjunto de las mujeres. Nosotros en América Latina estamos en un proceso de construir una propuesta también, una propuesta que la hemos definido como una propuesta campesina, una propuesta feminista, campesina, indígena y popular, ¿no? Porque parte de nuestra identidad y para eso estamos en eso, estudiando la historia, de por qué nosotras las primeras agricultoras sobre la tierra, las descubridoras en las semillas, nuestro proceso había sido tan silenciado y hoy día tú escuchas a todos los compañeros que dicen no, el trabajo en las semillas está en manos de las mujeres. Y para nosotros ese es un reto importante, preservar, conservar, compartir la semilla porque los campesinos y las campesinas cuando pierden la semilla perdimos nuestra fortaleza. Dependemos del mercado de semillas, dependemos de los insumos y eso va aparejado con este proceso de recuperación de la agroecología. Y para recuperar la agroecología hemos tenido que recuperar una cantidad de oficios que se estaban perdiendo en el campo y cuyo protagonismo en las mujeres ha sido muy importante. Y yo pienso que en esta década eso va a tener un valor. Yo creo que hoy día estamos ante una situación diferente. O sea, hoy día tenemos un campo conectado. Creo que hemos roto el aislamiento. Hay, por lo menos en nuestro continente y en nuestro país, hay muchas carreteras que están, claro, destinadas a sacar la producción, dijéramos, para la exportación y que nos dejen cerrados para sacar nuestros productos. Pero por otro lado, toda esta comunicación moderna que tan bien maneja la juventud, también las mujeres están accediendo a ella. La comunicación juega un papel importante, no solamente para que muestren lo bello que son los paisajes nuestros y que están muy en peligro, sino que lo importante que es el mantener los países su agricultura. Y esto significa que las mujeres tienen el reto, manejar las nuevas técnicas de comunicación. Incluso el dejar de tenerle miedo a la entrevista, al micrófono. Entonces, es partir de lo simple a lo complejo. ¿Cómo converso yo en este mercado con el que me viene a comprar? ¿Cómo yo transmito no solamente un mensaje desde el campo, sino que voy compartiendo mis saberes y la gente se va contenta de saber qué es lo que está comiendo, de dónde viene? La gente de la ciudad tiene que volver a valorizar el trabajo nuestro y para eso la comunicación juega un papel muy importante. Y tenemos que buscar otra forma de comunicación porque la gente ha ido perdiendo la costumbre de leer. Miran el libro y lo ven de color y lo ven lindo y lo primero que buscan es la foto, pero no siempre buscan el contenido de la foto. Entonces, nosotros tenemos que hacer una comunicación amigable. Tal vez, te digo, que tenga identidades de nosotras. Tal vez, a lo mejor, porque la comunicación siempre se ha hecho para nosotras. Hoy día tenemos que hacer una comunicación de nosotras, para nosotras y para el conjunto de la población. Yo creo que se está produciendo un acercamiento desde el conocimiento de estas prácticas que son tan milenarias, que son tan sencillas, pero que son tan amigables, no solamente con la naturaleza, no solamente con la tierra, sino que con nuestra propia espiritualidad. O sea, cómo nos encontramos, cómo restituimos valores y sobre todo, cómo restituimos identidad. No queremos perder nuestra identidad. Para nosotros, las mujeres jóvenes son las mujeres de 40, de 35 años, hasta de 50, de acuerdo a lo que se trae hoy día en el campo. Y son esas mujeres que tienen que procurar que sus hijos vuelvan a recuperar una mirada hacia el campo y una identidad hacia el campo. Entonces, te digo, para nosotras es muy importante porque decimos los campesinos y campesinas, tenemos una forma de vivir que se va perdiendo. Pero también teníamos una forma de consumir que también se va perdiendo porque la comida que comíamos los campesinos ha tomado mucho valor y le pusieron nombre, así como les hacía el emprendimiento, comida gourmet. Y era lo que comíamos diariamente. Y eso significa que sí sabíamos comer, que sí sabíamos el valor nutritivo que tienen nuestros alimentos. Y que día a medida que lo descubren, se convierte, dijéramos, en una comida que no está al alcance nuestro, solamente está al alcance de quienes tienen los recursos para comprarlo, porque se han hecho mercados muy específicos, muy especial, pero el mercado, dijéramos, que nosotros conocíamos, el mercado local, esa relación con la gente, el que venía de tu canasto, que venía de tu verdura y tú podías conversar con la gente, se ha ido perdiendo y la humanidad se va deshumanizando porque faltamos nosotros. Entonces, esta década es un reto no para volver atrás, no es para quedarnos en la historia, pero es para restituir valores que se van yendo, dijéramos, con la modernidad. ¿Cuántos años será que la FAO planteó las mujeres nutren al mundo? Y ni siquiera se han dado cuenta de que eso nos remesió y empezamos a darnos cuenta que efectivamente las mujeres nutrimos al mundo. Y cuando uno ve las metas, las metas del objetivo del desarrollo, yo te digo, las mujeres seguimos nutriendo al mundo y no somos discurso, somos acción, somos práctica, somos hechos, somos vida.